bien en este vídeo tutorial vamos a seguir con powtoon y como habíamos ofrecido la vez pasada hoy día vamos a trabajar con una nueva plantilla llamamos la plantilla modern age la plantilla por defecto también utilizada la wayburn y ahora la plantilla cartoon bueno cada plantilla tiene acá unos ejemplos de cómo son los cartoons esta es la plantilla realmente más utilizada en votos y entramos a estas opciones la idea de esta cartilla es agregar 3 de tres plantillas a las cuales vamos a agregar a cada tres slides de una vez tres slides vamos a agregar tres plantillas y lo vamos a agregar con él vamos a utilizar el tema de el delfín soñador entonces vamos a entrar aquí y vamos a buscar las plantillas que nos está ofreciendo cartón cartón tiene muchas plantillas aquí tenemos plantilla de intro son muy interesantes voy a colocar unas que no sean pro por supuesto puedo utilizar esta me parece muy interesante esta plantilla pro listo y ahora una vez que hemos utilizado esa plantilla escogemos la segunda plantilla para el tema en sí vamos a coger una segunda plantilla en este caso ya no serán intros definitivamente vamos a especificaciones imágenes y podemos encontrar más conceptos por ejemplo aquí podríamos entrar en conceptos y aquí encontramos varios temas más acerca de ese tema entonces vamos a coger esta del mundo no este es pro eliminamos la plantilla eliminamos la plantilla eliminamos la plantilla vamos a coger mejor otra bueno entonces vamos a coger la eliminamos de hecho todo el slide mejor lo eliminó recuerden que ahora como eliminó los slides es muy fácil como aquí en el tarro de basura y aquí escojo nuevamente si lo hago mucho más rápido escojo una plantilla que no sea pro definitivamente aquí tenemos un tema que tenga que ver con el delfín ya que tenemos una plantilla que podemos modificar y vamos a agregar la tercera que es para la salida es una vamos a escoger a ver aquí y aquí estamos en conceptos y vamos a buscar la plantilla de final oh ahí están las salidas y acá tenemos una plantilla de fin una plantilla de fin podemos escoger petes una pro nuevamente voy a eliminarlo ya sabemos cómo eliminamos las plantillas bueno parece que utilizaremos de esta y ya tenemos la plantilla ya tenemos la plantilla y ahora hay que modificarla no hay que modificar ya tenemos nosotros los tipos de trabajo y ahora vamos a trabajar en la primera parte y ya sabemos cómo modificar vamos a ver acá título el delfín soñador que podemos ir escribiéndolo como el el delfín y abajo ponemos soñador el delfín soñador aquí vamos a ver algunos conceptos esto está muy bien aquí vamos a ver si lo colocamos cambiamos esta imagen y recuerdo que en swap podemos cambiar podemos utilizar otra imagen vamos a ir aquí a insertar imágenes aquí vamos a ir a imágenes y yo voy a insertar voy a subir una imagen que posiblemente yo ya tenga ya en descargado en mi escritorio aquí vamos a ver y aquí tenemos con el delfín justamente acá tengo un delfín muy bonito que acabo de agregar y ahí está el delfín como pueden haberse dado cuenta ya está agregado la foto del delfín no vamos a cuadrando un poco porque está girada entonces ahora sí lo vamos a girar vamos a girarla aquí está la opción para girarla y ahí está perfectamente hemos colocado el delfín en nuestra en nuestro potú vamos a ver qué tal queda ahora estas opciones a ver vamos a regresarlo a su sitio y empecemos con el play ahí está el mundo el delfín soñado perfecto salen las estrellas y por supuesto sale el delfín y los saludos respectivos a continuación continuamos con lo siguiente bueno ahí les dejo para su imaginación utilicen siempre imágenes del delfín descarguenla primero y traten de agregar sonidos a sus presentaciones nos vemos en la próxima clase chicos hasta la vista